¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hoy 30 de julio estamos celebrando el cumpleaños de Cami, que se celebran de parte de tus padres de Cótala. Bien, si me olvides, mi primera clase. Dime, mis amores, ya no me hagas padecer, no es que me estoy muriendo por tu cuerpo a verte. Dime que sí, dime que sí, dime que sí, y que me quieres mucho, no padecete de mí. Dime que sí, dime que sí, dime que sí, y que me quieres mucho, no padecete de mí. Dime que sí, dime que sí, dime que sí, y que me quieres mucho, no padecete de mí. Dime que sí, dime que sí, dime que sí, y que me quieres mucho, no padecete de mí. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida Con las almas, palmas, 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 palmas Ahí vamos a tocar una canción Vamos a tocar una emoción de cumpleaños Vamos a decirle por amor, que Dios te bendiga y que estamos Y que sigamos cumpliendo muchos más Que la Virgen Latina y mirar, que de mi parte, de la vida Le faltará, por todas las palmas Y que nos cumplan el infeliz, que somos todos en esta reunión Que Dios te bendiga y muy feliz, que somos todos en esta reunión Tus amistad y llegamos aquí, a compartir esta gran bendición Bendición de mamá, bendición de mamá Bendición de papá, bendición de papá Mis felicitaciones, que cumplas muchos más Que la Virgen Latina y que te pide bastante Por eso yo de mi parte, también te cuidaré Mis felicitaciones, que cumplas muchos, pero muchos más Y ese aplauso bien bonito para la reina que se escuche Mis felicidades para ti, Dios te bendiga hoy y siempre Bueno, vamos a iniciar con este bonito repertorio que he preparado especialmente Para ti, tu papito Y eso que dice para que mames tus deditas Y Dios te desea otra hermosa Será tal vez tu día más deseado Una ilusión y el sueño más amado Te sentirás una mujer y aún eres niña Y en ese día vivirás deprisa Estrenarás tu bebé, por eso Y temblarás al recibir un beso Y bailarás con ese chico que te pida Y empezarás a descubrir la vida Frente primaveras tienes y que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas Una vida entera por vivir Quince primaveras tienes que cumplir Quince flores nuevas que te harán feliz Quince primaveras, quince flores nuevas Una vida entera por vivir Por vivir Una linda un aplauso para nuestra linda quinceañera, por favor Continuamos con este inmenaje muy especial Para ti, esta noche Y eso dice esta noche La mamita, la mamita, donde se encuentra Me la acompaña al lado A ver, para la siguiente dedicatoria Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirándome ese hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecía Como si nada más Que me marecharas O que la pudieras te pedir y te quincea Por favor no crezcase más Quienes un aplauso por ahí Yo te esperaba Imaginando a cegas el color de tu mirada Y el libre de tu voz en el espejo Fui la luna llena y de perfil Contigo de entero Jamás fui tan feliz Jamás fui tan feliz Moría por sentir Tus clientecitas franquias Pateando la oscuridad Y el libre de tu voz en el espejo Soñar y no puedes ganar Y con los ojos húmedos Debería estar en tu encima En la cima del mundo Yo te esperaba Imaginando a cegas el color de tu mirada Y el libre de tu voz Y el libre de tu voz Morirte de miedo Y el libre de tu voz Y el libre de tu voz Y el libre de tu voz Mucho más que yo Yo te esperaba Y el espejo no es mirada a mí entera Y el libre de tu voz Ya te amaba Démoslo en este aplauso Bueno, no sé si antes de continuar De pronto la mamita o el papito Tenga algunas palabras Escuchen este rapito ¿Sí? El papá El papá El papá El papá El hermano Andrés Buenas noches Muchísimas gracias a todos Que nos acompañaron aquí hoy Ya hay 15 años La verdad no esperaba Que fuera tan rápido Siempre voy a decir La verdad De su hermano La hablo con todo mi corazón La voy a cuidar La voy a guiar Para que no tenga que ir Y el día que Me encuentre algún Tropiezo en el camino No dure Y el día que no va a estar Siento para esta mañana La verdad Mucha Bravo 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 Continuamos con bonitas canciones Hoy hace 15 años Que yo vine a ser A un ángel más hermoso Que el amanecer Llegan ramos de rosas A regalos y cosas Como muestras de amor Que el amanecer Que el amanecer La verdad no ha empezado A decir mamá Sonríe, juega y duerme En brazos de papá Le regalan su cura Dormirá blanca celunas Que bendijo su mar Es un ángel que ha llegado Desde el cielo azul Con la venia del eterno Para ser la luz Que ilumina mi sendero Para verme con el amor Es un ángel que ha llegado A mi soledad Para ser y de mi tristeza La felicidad Es un sueño Que se ha vuelto Realidad y es peor Con frutu Me pasa A mi abuela Es solamente amor Estaré 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 Muy bonita la plaza Para ella Mi amor Eso sí De prisa como el viento Van pasando Los días y las noches De la infancia Un ángel nos depara Sus cuidados Mientras sus hermanos Seguen La distancia Después de los años Juveniles Los juegos Los amigos El colegio El alma Ya define Sus invertibles Y empieza el corazón De pronto Con el carajo De la vida El amor Y empezamos otra etapa Del camino Un hombre Una mujer Unidos por la fila Esperarnos Los mundos De la unión Y Dios bendito Alegrar El hogar Con su presencia Quien se Colongación De la existencia Después Cuentos Desfuerzos Y desferos Para que no les falte Nunca nada Para que Cuando quinesca Cheguen lejos Y puedan alcanzar Es la vida No hay nada 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 Nuestro corazón Y es por eso Hija mía Que te pido Como le pido a Dios Si llego a la vejez Que se ha sumido Bien bonito Yo me quiero En el mundo A ver a las mujeres Esta mujer Está rodeada En mi destino Y aunque hay algunas Que con mi nieto He sido con la resta Otras en cambio Me han tirado Mi cariño Desde el momento Que mi madre No se le diera Y me arruñara Cariñoso Entre sus brazos Son las mujeres Para mi la vida entera Parte importante De mis triunfias Y para casas Es la mujer De un placer Que el Dios Alonso Se dio Para leirá El corazón Por su presencia Y hasta la fe En el placer Como el que brinda La mujer Cuando se entrega Sin medidas Ni reservas Yo no soy Dios Los que se sienten Superior a la mujer Yo me dijeron Los que se me Tengo mirado Y como dice La canción De la mujer De mi varón Que por amor A la mujer Por si ha llorado Arrilla esas palmitas Familia Porque se escucha Mi amor ¿Cómo dice? ¿Qué pasó conmigo? Mi care El saber que no me quiere Si alguien puede ser Me digo Ay Mi care Es el nombre Que yo tengo Nos acompaña con esas marmas Tien fuerte para esto que suena Un, dos, tres Mario, ching Me hará placer Un, dos, tres Mario, ching Me hará placer El baile del perro Que lo baila de lado Que lo baila de lado Que lo baila Que lo baila Hom, 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 hom Que lo baila de lado Uy Que lo baila de lado Que lo baila Que lo baila Hom, 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 hom Ya si mi reina Nos acompañas por favor Vamos a llamar a cuantas chicas más Que te acompañen a bailar Vamos Dos más, dos más Véngase para acá ¿Listo? Cada una se va a hacer En la parte de atrás De un mariachi Por favor En la parte de atrás De un mariachi Vamos Véngase para acá Agarre de la cinturita A su mariachi Como que ensañamos, chingas Un, dos, tres Va Se prendió la fiesta Esta noche El río no me sale Que lo baila Cerrucho 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 Porque soy el que la clava Clava, 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 clava Clava, 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 clava Que soy su cargintero Y yo soy su cargintero Vuelta y cámara al frente Porque no está bailando Ahí atrás Reprende Con su mariachi Manitos en la cintura Que baila Con un pelo Bailando Un, dos, tres Oye, sí Carapú Yo me despierto Y a mis sueños Te contemplo Ahí te digo Oye, mamacitas Y en mis días Yo me despierto Yo me despierto Y a mis sueños Te contemplo Ahí te digo Goza, goza Reina Ay, con eso me parte Mi carenza Hay un abrazo A mi manito Que se escucha A mi familia Muchísimas gracias Por participar Este aplauso bien merecido Con muchísimo cariño hasta este momento Nuestro sombrero antes Le tenemos un detallito Para que te acuerdes siempre, siempre De este momento Y también te vamos a obsequiar La ñapita, claro que sí, antes de despedirnos Si tienes alguna que quieras escuchar Nos habían dicho Como tu sangre en mi cuerpo ¿No vamos a mesa o quieres escuchar Para que tú digas Niña bonita Niña bonita Ay muchachos ¿Qué le he cantado? Yo quiero que a todos Los hombres En el niño Luego es nacer una niña Una bella y dulce flor Y después La que encantó Que acerca un día De un día ¿Qué le he cantado? ¿Qué le he cantado? Es miña bonita Con su carita Con su carita Con rosas Es miña bonita Cada día es preciosa, es mi tía bonita, ella del mar y muy grave, es mi tía bonita, es mi tía bonita, cuando la ciego a querer, mi tía bonita, mi tía bonita. Hola amigos, ¿cómo están? Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase para que vean nuestras fotos, nuestros videos, así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales, Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes, así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales, un abrazo y que Dios los bendiga. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase, en Facebook, en Youtube y en Instagram. Queremos verte contenta, vamos todos a bailar, Mariachi Juvenil Primera Clase, te invita a disfrutar. Queremos verte contenta, vamos todos a bailar, Mariachi Juvenil Primera Clase, te invita a disfrutar.